La Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Alcaldía de Santiago presenta Alcalde Gilberto Cerulle Paso a Paso con la Fuerza del Pueblo En Paso a Paso con la Fuerza del Pueblo, Noti Municipales Alcalde Gilberto Cerulle entrega dos casas a familias pobres del municipio de Santiago Señala ha construido más de 300 soluciones habitacionales El alcalde municipal Dr. Gilberto Cerulle entregó este jueves dos viviendas a igual cantidad de familias En las comunidades de Jardines de Rey y La Ciénaga, al norte de la ciudad El alcalde Gilberto Cerulle destacó que desde el año 2010 cuando asumió sus funciones al ayuntamiento local Ha construido más de 300 soluciones habitacionales Ver el rostro de Doña Clara Me hace sentir a mí ser un hombre feliz La felicidad que ella siente hoy Yo la estoy sintiendo más que ella Una madre de familia Que la vida le ha dado pocas oportunidades Viviendo posiblemente en condiciones deplorables Y nadie en la sociedad se recordó de ella Pero esta expresión de hoy No es que el alcalde de Santiago lo está haciendo para que digan que cuatro años más No, esta es una La de vuelta larga Solo viviendas fueron 120 Es decir que esta de hoy Hay que multiplicarla por 120, ¿verdad? Pero la del hoyo de julia En su primera etapa Fueron 96 Y en la segunda etapa Que se la estoy construyendo por donde viven los ricos Y que bueno Que hayan ricos, ¿verdad? Gente adinerada Porque eso es necesario en las sociedades Pero ahí le estoy construyendo 24 viviendas más A 24 familias pobres Doña Clara Cruz manifestó eterno agradecimiento al alcalde Gilberto Cerulle Ya que con la nueva vivienda Vivirá mejor junto a su familia Le doy la gracia primero a Dios Y después a nuestro queridísimo alcalde Que tal como él nos lo prometió Así lo está cumpliendo Que nos ibas a ayudar Con vivienda A la gente pobre Y así lo ha cumplido La otra casa entregada por el alcalde Cerulle Corresponde a la señora Ana Griselda Pérez En la sección La Ciénaga Quien manifestó que se sentía sumamente agradecida Por la donación del alcalde Santiago Me siento muy feliz Por este humilde hogar Para mí y mis tres hijos Durante las actividades Decenas de seguidores del alcalde Gilberto Cerulle Les ovacionaron Y algunos declararon cuatro años más De este frente al ayuntamiento de Santiago Piscinazo 2014 Un éxito rotundo Por segundo año consecutivo El pueblo de Santiago Apoyo masivamente El piscinazo Miles de personas disfrutaron de piscinas Baloncesto Béisbol Boxeo Palo en cebao Dominó Juegos infantiles Payasos Entre otros entretenimientos El pueblo habló Y cuanto le duele A los enemigos del pueblo Verlo gozar Gocemos todos Piscinazo 2014 Una actividad de la alcaldía de Santiago Para el pueblo Doctor Gilberto Cerulle Alcalde Alcaldía de Santiago Agazaja Secretarias Municipales En ocasión de celebrarse el día de las secretarias En un emotivo acto celebrado en el lobby del palacio municipal Fue celebrado el día de las secretarias La licenciada La licenciada Arisleira Gómez Asesora en gestión humana de la alcaldía Se dirigió a los presentes Quiero felicitar especialmente a todo este personal Que nos da apoyo cada día A las secretarias Ustedes son el soporte Para que todos los ejecutivos Puedan realmente llevar a cabo su trabajo De su lado la señora Dabeiba de Cerulle Al pronunciar las palabras de bienvenida A la celebración expresó Que es un honor participar en un acto de esa naturaleza Ya que esas mujeres trabajan de sol a sol Muchas veces sin horario de salida Es para mi de gran alegría Participar y dar inicio a este acto Dedicado a ustedes Las secretarias Ustedes que son ejemplo De dedicación y entrega Que laboran muchas veces Sin límite de tiempo Que por su discreción Hacen que cada uno de sus jefes Tengan una mejor labor Ustedes secretarias Que sin su trabajo No podrían las empresas ejercer El alcalde doctor Gilberto Cerulle Tuvo las palabras centrales en el acto Yo me siento muy complacido En un día como hoy Poder estar rodeado de tantas buenas Mujeres Y lo de buena en todo El rigor de la palabra Como trabajadoras En lo que es su desempeño Como personas Que queremos Que cada día Traten de superarse más Calificándose Estudiando Para de esa manera Tener Más oportunidades Que su servicio Cada día sea mejor Durante la actividad Durante la actividad Que se desarrolló En el lobby De la tercera planta Del ayuntamiento municipal Se les entregó Reconocimientos A seis secretarias Que laboran En la alcaldía De esta ciudad Ellas fueron Amalia Reina Jiménez De la oficina De mercado Ana Carolina Polanco Jiménez Falcomeris Polanco Del departamento De mantenimiento Lourdes Almonte Peralta Quien labora En el cementerio De la 30 de marzo Grisolidia Vázquez Del cuerpo de bomberos Y Michelle Marcelino Asistente Del alcalde Quien habló En representación De las reconocidas Sigan trabajando Esfuércense Y trabajemos Por el alcalde Doctor Gilberto Cerull A la actividad Se dieron cita Funcionarios municipales Ediles Y un gran número De secretarias municipales Piscinazo 2014 Un éxito rotundo Por segundo año consecutivo El pueblo de Santiago Apoyó masivamente El piscinazo Miles de personas Disfrutaron de piscinas Baloncesto Béisbol Boxeo Palo en cebao Dominó Juegos infantiles Payasos Entre otros entretenimientos El pueblo habló Y cuanto le duele A los enemigos Del pueblo Verlo gozar Gocemos todos Piscinazo 2014 Una actividad De la alcaldía De Santiago Para el pueblo Doctor Gilberto Cerulle Alcalde Alcalde Gilberto Cerulle Deja inaugurada Reconstrucción Puente peatonal De la escuela Anacaona Almonte Siguiendo su política De apoyo A la juventud Y a la educación El alcalde Gilberto Cerulle Dejó inaugurada La reconstrucción Del puente peatonal De la escuela Anacaona Almonte La comunidad educativa Agradeció la obra Y para nosotros Y para nosotros Estaremos infinitamente Agradecidos Del doctor Gilberto Cerulle Por esta gran obra Que nos hace entrega Hoy El remozamiento Del puente peatonal Que tenemos En frente De la escuela Anacaona Almonte Es una necesidad Urgente Y ya la tenemos Hecha realidad El doctor Gilberto Cerulle Alcalde municipal Pronunció las palabras Centrales En la actividad Nosotros nos sentimos Hoy muy contentos De poder entregar Esta obra Que desde que me lo Comunicaron Porque verdad Una comunidad Se puede pasar Mucho tiempo Reclamando algo Pero cuando Se canalizó Oficialmente Y la obra Se asignó Nosotros Nos preocupamos Por su ejecución Son múltiples Las razones Que me llevan A empeñarme Bastante En lo que tiene Que ver Con el desarrollo De este entorno De la ciudad De Santiago Mi ejercicio Profesional Como médico Durante prácticamente 25 años Lo hicimos Aquí en Guravito Que es un entorno Que corresponde Al área Del ensanche Bermúdez Por lo tanto Moralmente Estoy comprometido Con impulsar Acciones Que vayan En procura Del desarrollo Del ensanche Bermúdez A la actividad Se dieron cita Autoridades educativas Funcionarios Municipales Así como Dirigentes comunitarios Alcaldía de Santiago Reconstruye esculturas Ubicadas En el parque Del cementerio Municipal De la 30 de marzo Como una reiteración A la política Seguida Por el alcalde Gilberto Cerulle De conservar Los valores Culturales Y artísticos Del municipio Fueron Reconstruidas Esculturas Ubicadas En el parque Del cementerio Municipal De la 30 de marzo Los artistas Plásticos Valoraron La acción Del alcalde Doctor Gilberto Cerulle Hoy nos sentimos Altamente regocijados Complacidos De que la alcaldía Haya dotado Los recursos Para rescatar Esta pieza Que ya lleva 10 años Embelleciendo La ciudad De Santiago El alcalde Gilberto Cerulle Habló a los presentes Esta obra Que bajo este sol Resplandeciente Se reinaugura Aunque no tiene Una inversión Cuantiosa En el monto Económico Es cuantioso Y grande El significado Y el valor Simbólico Que la misma Tiene Por la razón De que como dice El artista Es la recuperación De una obra De arte Que refleja Que proyecta Aves Endémicas De nuestra isla Pero desde que Somos isla Es decir Que estas aves No llegaron Hace 10 años Ni llegaron Con los españoles Estas aves Las teníamos aquí Son propias De nosotros Por lo tanto Esta obra De arte Es un elemento Más De atracción Para que los Ciudadanos De aquí Y los que no son De aquí Tengan Motivo Para venir A visitarla Tomarse Fotografía Y entonces Tener Una vivencia De recordatorio A sus hijos Y a los que vengan De lo que es Propio De nuestra isla A la actividad Se dieron cita Artistas Plásticos Funcionarios Municipales Y personalidades Ligadas A la cultura Santiago Piscinazo 2014 Un éxito Rotundo Por segundo año Consecutivo El pueblo De Santiago Apoyó Masivamente El piscinazo Miles de personas Disfrutaron De piscinas Baloncesto Béisbol Boxeo Palo Encebao Dominó Juegos Infantiles Payasos Entre otros Entretenimientos El pueblo Habló Y cuanto Le duele A los enemigos Del pueblo Verlo gozar Gocemos Todos Piscinazo 2014 Una actividad De la alcaldía De Santiago Para el pueblo Doctor Gilberto Cerulle Alcalde Alcaldía De Santiago Oficia Misa Como homenaje Póstumo Al ex síndico José Andrés Cortina El alcalde Municipal Doctor Gilberto Cerulle Resaltó Las cualidades De servicio Y honradez Del fenecido Síndico José Andrés Cortina Al celebrar Una eucaristía En su memoria En el ayuntamiento Local Nosotros Lo que hemos querido Hacer Con la familia Es un gesto De solidaridad De unirnos A ustedes En medio Del dolor Que sé Que se siente Cuando se pierde Un ser querido El señor Comunicaron Que fue tarde En la noche Era muy difícil Haber preparado Arreglo Para traerlo Aquí Porque Inclusive Muchos de los Regidores Y de otros Funcionarios No tenían El conocimiento Pero quisimos Darle El apoyo Solidario Que Se hiciese Sentir La presencia Del ayuntamiento En este funeral Al oficio Religioso Telebrado En el salón De sesiones De la sala Capitular Del ayuntamiento Local Asistieron Además Los parientes Del extinto Síndico El presidente De la sala Capitular Rafael Cruz Así como Funcionarios Edilicios Y concejales Como familiar De José Andrés En nombre De toda la Familia Queremos Dar las Gracias A este Honorable Ayuntamiento En la persona De su Alcalde El honorable Doctor Gilberto Cerulle Por habernos Distinguido En este Momento De dolor Que nos Embarga Desde que El señor Alcalde Se enteró Del fallecimiento De nuestro Querido José Andrés Pues Inmediatamente Sentimos El apoyo Estuvo Por allá Inmediatamente Haciendo Honor La policía Municipal Que nos Acompañó Hasta El último Adiós En el Cementerio Don José Piscinazo Miles de personas Disfrutaron De piscinas Baloncesto Béisbol 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 Boxeo Palo Encebao Dominó Juegos Infantiles Payasos Entre otros Entretenimientos El pueblo Habló Y cuánto le duele A los enemigos Del pueblo Verlo gozar Gocemos Todos Piscinazo 2014 Una actividad De la alcaldía De Santiago Para el pueblo Doctor Gilberto Cerulle Alcalde Alcaldía de Santiago Celebra el primer Festival Provincial De Salves El alcalde Doctor Gilberto Cerulle Continúa en su Accionar de apoyo A los valores Culturales Y artísticos Del municipio De Santiago Y la región En esta ocasión El cabildo Santiago Celebró el primer Festival Provincial De Salves El padre Carlos Santana Vicario De la arquidiócesis De Santiago Ponderó la importancia De la actividad Saludamos esta iniciativa De recuperar Un género musical Que se va perdiendo Un género Que surge En un ambiente Popular Como una respuesta De la gente sencilla Que quiere vivir Que quería vivir Su fe En un momento Histórico Cultural En el que La liturgia Oficial De la iglesia Era En lengua latina Y por lo tanto No accesible A la mayoría De la gente Sencilla Que tenía Muy poca O quizás Ninguna instrucción El arquitecto Josué Gómez Director de Cultura Municipal Se dirigió A los presentes Nosotros esperamos Que con este gesto De rescatar Este patrimonio Del pueblo dominicano Y la importancia Que tiene Porque es la expresión Folclórica O expresión cultural Más antigua Después del areito La llegada De los españoles Trae esto Y el pueblo dominicano La mantiene Durante 500 años Con la misma calidad Tonal Y siendo Tal vez Iletrado Mantiene La misma letra De generación En generación El alcalde Doctor Gilberto Cerulle Destacó La importancia Del evento Cuando Josué Me abordó Sobre esta Iniciativa Vi una acción Que representaba Algo positivo Positivo Porque se trata De esforzarnos En el rescate De lo nuestro De lo que Los jóvenes De hoy Y a lo mejor El pueblo En sentido general En su gran mayoría Ya tiene Dentro de un capítulo De lo pasado Y hay muy poco Dominio Como decía El padre Carlos En sus palabras Iniciales De lo representativo De este acontecimiento De esta acción Lo representativo En lo que Tiene que ver Dentro de lo que Son los aspectos Positivos De lo De las tradiciones Y de las costumbres Y de las costumbres De los pueblos Para mí En particular Este rescate De estos verdaderos valores Muy propios Nuestros Que representan Lo bueno Que representan El sentir De todo lo que fue Una época Es muy importante Su rescate Y su proyección Porque en la sociedad Donde vivimos Hoy Los antivalores Se han impuesto A los valores Al evento Se dieron cita Dirigentes culturales Funcionarios municipales Entre otras Personalidades La historia Continúa En el año pasado La Alcaldía de Santiago Auspició la celebración Del Piscinazo 2013 El empeño Demostrado Por el alcalde Doctor Gilberto Cerulle Por convertir A Santiago En un destino Turístico Usando como Principal atractivo Las apacibles Aguas del Yaque Dormilón Motivó Al ejecutivo Municipal Usar la ribera Del caudaloso Río Para celebrar El Piscinazo El éxito Alcanzado En el Piscinazo Donde más De 30.000 Personas Abarrotaron La intersección De las avenidas Circunvalación Y Hermanas Mirabal Para disfrutar De los juegos Y esparcimientos Ofertados En el Piscinazo 2013 El alcalde Gilberto Cerulle Ante los presentes Prometió la edición Del Piscinazo 2014 Reiterando su compromiso Con los más Que son los pobres Nueva vez Y tomando en cuenta Los excluidos De siempre La Alcaldía De Santiago Celebró Con rotundo éxito El Piscinazo 2014 Por nuevo Vez En esta ocasión Como una segunda Atención La Alcaldía De Santiago Monta Del Piscinazo Una actividad Que procura Crear un espacio Destinado Al pueblo Donde los ciudadanos De nuestra ciudad Tengan la oportunidad De venir Ellos Y sus seres queridos Encontrar Diversidad De entretenimiento De pas al tiempo Piscina Cámara de Ganasquemón De Bolivón Área de Mateo Ignacio Más de 70.000 Personas Despilaron Por las instalaciones Del mismo Disfrutando en familia Del asueto De la semana santa Juego de baloncesto Volibol Dominó Entre otros Fueron Disfrutados Por los concurrentes Al Piscinazo 2014 El alcalde Gilberto Cerulle De forma animada Compartió Con su pueblo Los testimonios De los presentes Expresan Claramente La satisfacción Por las opciones Ofertadas Para el deleite En familia De la actividad Que lo sigan haciendo Porque hay muchas familias Que no tienen los recursos Para comprarle una piscina A sus hijas Y esta es la única forma De ellos divertirse Y que sigan disfrutando Porque esto está demasiado maravilloso Ahora en el 2015 Se va a remodelar más Y a nuestro alcalde Que muchas gracias Porque nos hizo este gran piscinazo Que no Que esto siga así Porque esto está bien Esto está chévere Para nosotros aquí Se siente muy alegre Sí Se ha disfrutado mucho Cada día La integración Y participación Del pueblo Era mayor Aquello parecía Un bar humano Que animadamente Se movía Al compás De las diversas Actividades El domingo En la tarde Llegó la hora De levantar Campamento El alcalde Gilberto Cerulle Rodeado de su pueblo Expresó Las gracias A los participantes Por el orden Y respeto En que se manifestaron En la actividad Y desde luego Expresó la promesa Que el piscinazo 2015 También será Una realidad Cuando hagamos Esta presentación El domingo El próximo Orá En el 15 Vamos a tener Una rifa De 50 Y la pasemos Muy bien Muy bien Y que este año Lo hayan pasado bien Que hayan disfrutado Que los padres Sientan Que aquí hay Garantía De seguridad De higiene Que las aguas Son bien tratadas Y que este es un buen Paso Para que con Dios Todos lo podamos Compartir Y la pasemos Muy bien Es decir Le queremos A todos Le agradecemos Con su presencia Que el piscinazo Que el piscinazo Será Mucho más grande En piscinazo La dirección de comunicaciones Y relaciones y relaciones públicas De la alcaldía De Santiago Presentó Alcalde Gilberto Cerulle Paso a paso Con la fuerza Del pueblo Es decir Debido a ir Tenerrel Es то Gracias.